Por primera vez en su historia, abren la bóveda del fin del mundo. También conocida como el arca de Noé de las semillas, la bóveda del fin del mundo, creada para restablecer especies vegetales de la tierra, tras la devastación del hombre, debió ser abierta por primera vez en su historia. Se trata de un proyecto universal, basado en la instalación de una enorme fortificación en los cielos del Ártico, en la isla noruega de Svalbard, para albergar cientos de miles de semillas de más de 5.000 especies diferentes. Se estipuló que solamente puede ser abierta en caso de cataclismos, como inundaciones o sequías, que puedan poner en riesgo de extinción a un determinado cultivo. Desde su inauguración, en el año 2008, la bóveda ha almacenado un total de 864.000 muestras de semillas, aunque tiene capacidad para contener hasta 4 millones. Nunca antes había sido necesaria su apertura, hasta ahora, cuando la guerra civil en territorio sirio obliga a hacer uso de sus reservas para extraer los granos que el conflicto ha destruido. Así, un total de 116.000 semillas serán trasladadas a Alepo, una ciudad siria que vio drásticamente reducida su otrora abundante producción agrícola. Promoción de canales cada mes solo comenta, suscríbete y comparte.